no eres superioridad no se acaba de comprometer no quiere volver no te preocupes porque con este vídeo aprenderás a darle un ataque de celos tan brutal que de forma inmediata suplicará por tu amor vamos que se va a volver completamente loco y loca por ti queriendo que sea solamente suyo o suya y es que cuando alguien cree que te tiene ganado es común que se relaje te descuide y pierda el interés incluso hay personas que piensan que ya no sienten nada por ti no porque no lo sientan sino porque se relajan te ven muy ganado y acaban perdiéndote el amor y el respeto pero con un ataque de celos bien dirigido no sólo se va a dar cuenta de que sigue sintiendo y mucho por ti sino que se va a dar cuenta en este preciso momento de que eres el amor de su vida así que para conseguir esto vamos a darle el mayor ataque de celos que haya experimentado y para conseguirlo tendrás que seguir una serie de pasos vamos a todo lo que te digo en los pasos que te lo digo y vas a ver unos resultados increíbles lo primero que haremos foto con un ramo de flores sin decir absolutamente nada y si te pregunta no respondas hazte loco loca y esto sirve tanto para hombres como para mujeres si eres hombre pensará que se lo regalas a alguien y se lo puede ser perfectamente para tu abuela el dio de la abuela y si eres mujer va a pensar que te lo han regalado y se va a poner bastante celoso vamos va a ver cómo le invaden su territorio aunque lo hubiera descuidado luego de la fotografía del ramo de flores usaremos otra fotografía en este caso de un restaurante que se vea como romántico solamente la foto del sitio así enfocado una mesa como si fueras a cenar con alguien y deja que su imaginación haga el resto tienes que hacerlo tal cual no debe salir nadie ni nada más que solamente eso al cabo de un día o unos días vamos a aumentar su celos y sugerir un poco más subiendo un vídeo a tus redes sociales donde se vea que alguien te está grabando en un ambiente de noche y que se te ve estupendo o estupenda y feliz además de ver de ir vestido muy bien y estar más guapo guapa que nunca estas tres cosas que habrás hecho en diferentes días harán que se pregunte qué está ocurriendo en qué momento he empezado a perder su amor en qué momento se me ha ido de las manos un montón de dudas asaltarán a su mente y esto que ya ha sido un cóctel que ya es bastante efectivo lo vamos a rematar con el siguiente paso número 4 cuando volváis a quedar en vez de quedar cancelar la cita diciéndole que te ha surgido algo y que andas muy ocupado esto hazlo con algunos días de antelación no lo hagas a última hora para poder hacer esto a última hora tendríamos que ver tu caso de forma personalizada para decirte así que de este modo estás aumentando tu valor como que eres cotizado a tal punto que por primera vez en tu vida le cancelas una cita y no te ibas a arriesgar tanto y esa persona lo sabe si no hubiera una razón de mucho peso que parece que por las fotografías esa ha sido la razón y es entonces en este justo momento cuando empezará a entrarle el pánico por perderte y si quieres saber cómo y cuándo darle celos y para recuperar el amor de esa persona y hacer que se comprometa contigo que sepas que nos puedes contratar vemos tu caso de forma totalmente de forma personalizada y te ayudamos a enamorarle contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado coax allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas y espera porque esto aún no ha finalizado vamos a potenciar más sus celos a hacer que se vuelva loco de amor por ti el punto número 5 a partir de este momento cuando ya has subido las fotos le has cancelado una cita a partir de ahí tu actitud debe de cambiar debes de aplicar algo de indiferencia de distancia y ser menos atenta o atento ya no vas a ser esa persona que le busca que está pendiente si se conecta no no vas a empezar a marcar una distancia que le está dando a entender que por culpa de no cuidarte de no respetarte y de no haberse esforzado por ti te está perdiendo ya no es solo unas fotos o que hayas cancelado una cita el miedo es real porque te estás distanciando y para dar más motivos argumentos y más peso a todo esto y aumentar su celos no basta aquí hay que hacer más el número 6 de repente vas a ir mucho más ocupado y mucho más limitado y esto va a pasar porque rellenes tu agenda que tu agenda deje de ser a ver cuando me habla y tengo todo despejado para verle no tu vida tiene que acompañarse con un cambio real apúntate a hacer aquellas cosas que nunca antes te has atrevido haz lo que te dé la gana pero tu agenda debe de llenarse de tal modo que tengas poco tiempo y todo esto va a dejar más celosa a la otra persona y confundida porque cuando descubra que estás ocupado que estás haciendo cosas nuevas no sabrá qué está pasando no sabe si estás ocupado porque tienes nuevas cosas que hacer si a la vez estás conociendo a alguien todo esto le va a mandar señales muy contradictorias que va a hacer que constantemente piense en ti pensará vale a lo mejor está ocupado porque se ha apuntado a clases de baile de guitarra y de danza pero entonces porque ese ramo de flores y ese restaurante que está pasando y no parará de dar vueltas además de que estar tú ocupado va a hacer que su miedo de que no conozcas a alguien nuevo y le dejes de lado sea mucho más latente y vamos al siguiente paso 7 toma muchas fotos a nuevos amigos y que eso se refleje en redes sociales así alimenta sus miedos atormenta sus celos y vas a tener esa persona más detrás de ti de lo que nunca ha estado cuando ya le tengas desanimado celoso o celosa por tu cambio de actitud y porque cada vez eres más pasota le ignoras aplicas indiferencia que un día en que le veas receptivo y empieza a tener una excelente conversación pásalo estupendamente incluso puede ser una quedada con esa persona que lo paséis genial habléis disfrutéis que todo fluya magníficamente pero te vas a ir en el mejor momento en el punto más alto y la otra persona va a ver que si te vas en el mejor momento es porque te importa poco y tienes cosas mucho mejores que hacer que quizás es otra persona así que por un lado le estás recordando todo lo bueno de ti lo estás magnificando y a la vez te vas en el mejor momento para dejarle con la miel en los labios para que quiera más y más y se dé cuenta de que eso ya es escaso que no lo valoró y que va a pagar las consecuencias en este punto ya le tendrás loco de celos y de amor por ti porque después de haber pasado ese día estupendo o esa conversación increíble va a esperar que habléis más en breve y no eso no va a pasar porque nueve no le vas a hablar en todo el día siguiente o en dos o tres días y a la vez vas a subir fotos donde haces una vida sociable y donde te lo pasas estumentamente bien eso ya le va a dejar loco o loca perdido porque es el cóctel perfecto para dejarle con ganas de más valorante y maldiciéndose de por qué no te apreció antes de perderte porque se ha dado cuenta de que hay personas que han descubierto tu potencial que él o ella nunca quiso ver y es que para dejar muy enamorado a alguien debe de ver que eres escaso y piensa que los pasos que yo te he dicho muchas veces te los ha hecho alguien que te ha dejado muy enamorado es probable que esa persona en la que estás pensando en aplicar esto te haya hecho prácticamente lo mismo pero seguramente de otra forma por ejemplo te dieron mucha atención pero de repente te dejaban de hablar y les venías en línea sin hablarte y al día siguiente subían alguna foto y tú te preguntabas pero qué pasa y te obsesionabas cada vez más es muy efectivo dar celos porque esa persona ya te lo ha hecho solo que de otra forma y ni siquiera te has enterado y es que los celos se logran haciéndote desear subiendo tu valor y a la vez demostrándole a la otra persona que te ha perdido o que te ha podido perder frente a otros competidores que están por encima de él o de ella y mira nadie quiere desear algo y saber que se lo han ganado y ahí la clave de darle celos de esta forma muy poderosa que de hecho ya te lo han hecho a ti pero de otra forma funcionó y te quedaste muy enamorado de esa persona así que si quieres que se muera de celos por ti sigue estos pasos con paciencia y verás los resultados y para hacer que no sólo se vuelva loco de celos por ti sino que se enamore de verdad que sepas que tensión paso a paso cómo recuperar a su amor en mi audio curso de cómo recuperar a tu es dura ocho horas y tono sea todo paso a paso compra mi audio curso en verdadera seducción puntocom en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu es hay por cierto no te olvides suscribirte y activar la campanita para más vídeos que te ayudarán un montón nos vemos no te olvides suscribirte y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita